Música Gracias a ustedes que van llegando Tengo ganas de brindar por este amor tan bonito Y después del embriaguez gritar que te necesito Eres mi felicidad, eres mi felicidad A todo el mundo bonito Yo no sé qué haría sin ti si un día tú me abandonaras Eres mi razón de ser tu imagen idolatrada Mi vida sin tu cariño, mi vida sin tu cariño Para mí no valdría nada Son tus ojos, dos luceros que siempre me alumbrarán Así no volan nombre en todas las perlas del mar Yo no quiero ni pensar, yo no quiero ni pensar Que un día me dejes de amar Si un día decides marcharte por favor no me lo digas Pon en tu lugar la alma pa' sentir tu cercanía Y te vas de madrugada, y te vas de madrugada Como te conocí un día Como remedio a tu ausencia yo la muerte esperaría Refugiado en algún bar besándole a un tequila En espera de otros labios En espera de otros labios Pa' que curen esta herida Ya me voy, ya me despido, casi a punto de llorar Tienes la última palabra O te quedas o te vas Cualquier cosa que decidas Cualquier cosa que decidas Otra vez voy a brindar Gracias, gracias Gracias a la gente que está esta noche acá Conmigo acompañándome Muchas gracias Y viva México El talento de Ismael Pineda Y llamamos a una de nuestras bellas modelos Para que lo traiga Ismael de todo corazón Muchas felicidades por tu entrega Tu música y tu carrera Gracias, gracias Creo que este premio es para ustedes No es para mí Por el apoyo que están dando esta noche Yo les agradezco mucho por estar aquí juntos Con nosotros Apoyándolos porque sin ustedes No hay artistas Gracias, muchas gracias Felicidades